Es la fría, Rami. En la tarde, en la práctica, para conocer la pista. Nos fuimos adaptando el coche, tanto el coche como yo, nos fuimos adaptando la pista. Fuimos desarrollándolo de menos a más. El día de hoy, en la calificación, que fue a las 8 de la mañana, pudimos calificar en el lugar 11. Nos sentí bien el coche, la verdad es que nos sentí con confianza. Ahorita en la carrera me pude colocar hasta el lugar 8, me parece. Y de ahí fui bajando un poco el ritmo, porque la verdad es que el oval es un poco complicado. Entonces bajé el ritmo, inconscientemente bajé el ritmo, me empezaron a pasar algunos pilotos. Y faltando dos vueltas para finalizar, tuvimos un problema con la flecha del lado izquierdo. Me empezó a sonar, el volante empezó a vibrar. Y la verdad es que tuve que abandonar la carrera, porque es un circuito muy rápido y no puedes ir lento. Por más que quisieras acabar, aunque fuera lento, es peligroso tanto para mí como para los pilotos. Pero al final de cuentas nos fue muy bien. Y pues ahorita voy a trabajar para el siguiente año. Oye, pero dígame, ¿cómo consideras que te fue en el año? Bueno, aparte, corrisos varios speedpads, ¿no? Sí, realmente en el campeonato corrimos las 10 fechas, ¿no? Durante el año corrimos las 10 fechas. Es una categoría nueva para mí. El coche es un poco complicado de manejar, es muy delicado, es muy fino. Siento que mejoramos, mejoramos gradualmente de menos a más. No mejoramos lo que quisiéramos, la verdad, por algunas razones. Pero siento que me voy satisfecho este año, la verdad es que con mis patrocinadores. Son muy a gusto y la verdad es que me siento bien. ¿Quiénes son tus patrocinadores? Mis patrocinadores es una empresa que se llama Turbos Altunning. Y obviamente me patrocinan marcas americanas, ¿no? Como Forge, KW Suspensiones y por ahí algunas otras más. Pero realmente, eso es Turbos Marte. Perfecto, pues te felicito, Rafael, si es una gran carrera. Y mándale un saludo a mi público allá en Oaxaca, por favor. Muchas felicidades a todos los amigos allá de Oaxaca. Y mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la ciudad. Dale, gracias. Gracias.